hola qué tal amigos hoy ando resumiendo el tiempo vuela un capítulo de los expedientes secretos x los expedientes secretos x en el norte de nueva york max fennig viaja en el vuelo 549 este parece ir algo temeroso mientras otro pasajero le menciona que no debe tener miedo pues es poco probable que un avión se caiga pero max observa otro hombre que va sentado detrás de él en el avión y que parece seguirlo el hombre se levanta de su asiento y se dirige al baño del avión en el lugar ensambla una pistola de plástico pero justo en ese momento el avión comienza a tener turbulencia y una luz brillante destella desde afuera mientras max mira la luz y recuerda como cuatro años antes ya había pasado por algo parecido al haber sido raptado por extraterrestres en otro lugar molder habla con scully y la felicita por su cumpleaños mientras le dice que recuerda la fecha cada cuatro años me agrada celebrarlo cada cuatro años como en la estrella sirio en ese momento se acerca a ellos una mujer llamada charón grafia ella menciona ser hermana de max y les pregunta si ya saben lo que sucedió mientras los agentes aparentemente sorprendidos mencionan que no entonces ella les dice que max planeaba entregarle algo a molder pero que su vuelo se estrelló pero que su vida corría peligro por lo mismo ya que el gobierno hasta pagaría para obtener lo que max llevaba venía aquí a entregar algo que ponía en peligro su vida el gobierno hasta mataría por obtenerlo los agentes se dirigen al lugar del accidente y asisten a una reunión donde se muestran las transmisiones finales del vuelo 549 qué rayos es esto 549 me escuchó por dios auxilio auxilio ayúdenos antes de que todos se vayan del lugar molder teoriza que el avión fue derribado por extraterrestres ya que intentaban secuestrar a max pues tenía antecedentes de ser raptado antes no pero en ese aeroplano iba un pasajero el que el gobierno no sabe que lo raptaron extraterrestres el equipo de la ntsb desestima sus afirmaciones pues uno de ellos menciona que ninguno de los pasajeros corresponde al nombre de max mientras el investigador jefe mike millar en un tono de burla responde a molder si alguno de estos hombres y mujeres de esta habitación encuentra la nave del doctor spock o alguna criatura extraterrestre le daremos crédito cuando los agentes inspeccionan el lugar del accidente scully menciona que atribuyen el suceso a problemas con el clima mientras molder menciona que está seguro de que max viajaba en ese vuelo por lo que scully le dice que a pesar de ser así por el tamaño del accidente es muy poco probable que encuentren el cuerpo y que pueda ser reconocido molder aunque hubiera venido en este vuelo al ver esto estará en cientos de pedazos serán muy afortunados identifican los cuerpos que encuentren aquí pero molder menciona que tal vez la vida de max habría valido tanto que valió la pena sacrificar a otros 133 pasajeros tal vez que la vida de un hombre valía sacrificar a otros 133 en el lugar scully encuentra una parte del brazo de un pasajero el cual aún conserva su reloj y molder por su parte encuentra otro reloj al compararlos se dan cuenta de que hay una diferencia de nueve minutos entre el accidente y la hora en los relojes de las víctimas lo que indica que es tiempo robado debido a esto molder cree que max fue secuestrado del avión y que su cuerpo no será encontrado en el lugar mientras tanto scott garrett un hombre de negro haciéndose pasar por un investigador de la ntsb encuentra el cuerpo de su cómplice del cual extrae la pistola y para no dejar evidencia le borran la cara y las huellas con ácido en ese momento laurel rebon el pasajero que iba sentado junto a max es encontrado con vida y sus heridas indican que estuvo expuesto a radiación por la noche scully se reúne con charón y le pide que le diga todo lo que sabe de max pues al parecer llevaba consigo material radioactivo mientras charón parece estar asombrada posteriormente scully le dice a molder que max trabajaba en una instalación de ensamblaje de armas nucleares en colorado bajo un alias y que había usado diferentes nombres para entrar en varios lugares debido a esto cree que pudo haber causado el accidente después de traer plutonio a bordo molder sin embargo cree que max fue sacado del avión por un ovni y que las lesiones de rebon fueron causadas por la exposición a la nave creo que raptaron a max lo succionaron por esta puerta 29.000 pies y las quemaduras son consecuencia de ese plan pero scully le menciona que el cuerpo de max ya ha sido encontrado en el lugar del accidente a lo que molde responde que eso no explica el accidente por otro lado charón es raptada del hotel donde se encontraba después de identificar el cuerpo de max molder descubre que éste traía en su bolsillo una tarjeta con su nombre cuando revisa los demás cuerpos éste se da cuenta que les fueron quitados los relojes que traían por lo que al hablar con scully refuta la explicación oficial de la ntsb sobre el mal funcionamiento del avión como la causa del accidente y duda de que se encuentre la verdadera causa a menos que disiernan lo que sucedió durante los nueve minutos de tiempo perdido alguien debe descubrir qué le pasó a esos nueve minutos debemos recuperarlos de alguna forma los agentes visitan al sargento louis frizz un controlador de tránsito aéreo de la fuerza aérea de eeuu ya que estaba de servicio durante el momento del accidente frizz niega que haya sucedido algo inusual pues menciona que el avión al ser comercial no tuvo contacto con ellos ya que tendría que haber sobrevolado espacio militar y eso no sucedió pero menciona que sí está enterado del accidente sin embargo después de que los agentes se van un colega de frizz discute con él y menciona que si llegan a interrogarlo a él dirá la verdad sobre la desaparición del vuelo 549 si vienen a interrogarme les diré la verdad no quiero mancharme de sangre las manos por lo que frizz lo amenaza y dice no pues lo dejaría como un mentiroso después de encontrar la habitación de hotel destrozada de charón molder le dice a la dueña del hotel su póliza abarca desperfectos extraterrestres nos encargaremos entonces la teoría de molder es que a charón también la raptaron como pasó con max hace unos años crees que a la hermana de mar la raptaron igual que a max tal vez es de familia en ese momento mike llega al lugar y este les comenta que encontraron nueva información sobre la causa del accidente mike revisa el resultado de las pruebas realizada a los restos del avión donde se muestran grietas provocadas por la presión cíclica en el fuselaje lo extraño es que estas grietas sólo aparecen después de más de 20.000 horas de vuelo pero el 549 era un avión nuevo por lo que no tiene sentido que esas grietas apareciera horas de vuelo excepto el 549 era nuevo el aeroplano no tenía uso molder le pregunta que entonces cuál fue la razón de esas grietas a lo que mike dice que no sabe pero le menciona que lo que sí sabe es que la puerta fue arrancada desde afuera con una fuerza sobrenatural a lo que scully menciona que físicamente eso es imposible mike responde que en una maniobra normal no podría suceder entonces molder menciona por otro lado el sargento fris encuentra a su colega muerto con la pistola en la mano para hacerlo pasar como un suicidio mientras un grupo comandados por scott garrett llega para tratar de capturar a fris pero este logra escapar por lo que fris llega con molder y scully para contarles que mintió antes entonces los agentes llegan con mike y fris les dice que su oficial al mando le había ordenado que rastrear a las coordenadas del avión cuando estaba siendo interceptado aparentemente por un segundo avión y que segundos después hubo una explosión por lo que el avión desapareció de su radar mike dice que no confía en él pues no hay indicios de explosión en el lugar del accidente pero fris asegura que dice la verdad y que derribaron premeditadamente un avión civil le digo lo que vi derribamos un jet civil con toda premeditación entonces molder teoriza que un ovni se acercó al avión y que fue destruido por el avión militar provocando que el vuelo 549 también se estrellara por lo tanto el ovni debió caer en otro lugar a no ser que el aeroplano que se estrelló no haya aparecido en la pantalla de su radar una tercera nave no identificada que atacó el aeroplano civil fue lo que el sargento no vio entonces también deben mantener a salvo a fris pues los militares estarán detrás de él al salir los agentes se van con fris y pronto son perseguidos por algunos coches pero estos logran deshacerse de ellos conduciendo por debajo de un avión que está aterrizando mientras tanto mike regresa al lugar del accidente y descubre un ovni que pareciera estar buscando algo cuando él se acerca el ovni desaparece y de pronto se posiciona con la luz apuntando directamente hacia él al marcharse el objeto escucha a charón llorando cerca del lugar pues acaba de ser de vuelta de su rapto cuando scully está a punto de irse con frisa washington molder consulta con el sargento un mapa y deducen que el ovni pudo haber caído en el lago sandaga por lo que molder se dirige al gran lago para encontrar los restos de la nave al llegar a washington scully lleva a fris a un bar local donde se reunirá con otros agentes para que lo tengan a salvo pero en el lugar se encuentran con el agente pendrell quien insiste en invitarle unos tragos por su cumpleaños pero en ese momento scully ve a garret entrar al bar este apunta y dispara contra fris pero el agente pendrell se cruza en el trayecto y las balas terminan impactando en él mientras scully responde a la agresión logrando darle en la pierna a garret mientras tanto molder llega al lago donde un guía le menciona que al parecer ya hay quienes buscan en el lugar pues aparecen unas luces y luego se van parece ser una maniobra de investigación o de rescate no lo sé aparece una nave y luces vienen y se van el guía lo lleva hasta el punto exacto donde han estado apareciendo las luces entonces molder se sumerge bajo el agua y encuentra la nave en el fondo del lago y al explorar un poco más se sorprende al encontrar el cuerpo de un alienígena pero antes de que pueda regresar a la superficie una luz brillante lo deslumbra desde arriba del agua mientras aparece la leyenda continuará terminando de esta forma el capítulo estos son algunos datos extras sobre el capítulo la plataforma que se utilizó para recrear el boeing 737 requirió 400 galones de fluido y hidráulico pues fue diseñado para moverse a través de múltiples ejes con el fin de simular mejor la turbulencia podía girar 22 grados en cada sentido sobre su longitud y moverse 4 pies a cada lado el fuselaje se podía abrir a intervalos cada 6 pies esto con el fin de permitir que las cámaras grabarán mejor en su interior los productores del programa querían que el sitio del accidente aéreo y la investigación fueran lo más auténticos posible por lo que contrataron a un funcionario de la junta nacional de seguridad en el transporte para que actuara como su asesor técnico en el episodio esto con el fin de asegurarse de que todo se recreara correctamente los funcionarios de la ntsb señalaron que el sitio era auténtico en todos los sentidos excepto por el olor el capítulo se estrenó el 16 de marzo de 1997 y fue visto por 18.8 millones de espectadores durante su estreno estos fueron sólo algunos datos extras del capítulo si te gustó esta nueva sección y quieres que siga haciendo resúmenes de los expedientes secretos x déjamelo saber en los comentarios y si el vídeo te gustó dale like y suscríbete nos vemos en la próxima